¿Estás listo? Bien, pues estamos en la ciudad Puerto de la Ceiba, dándoles a conocer a todos los amigos que vienen de diferentes partes del mundo y también de aquí de nuestro país. Se invita a la Bella, los espera a todos los amigos en este feriado morazánico. Estamos aquí con Alfonso Martínez, quien es nuestro corresponsal de CBA de aquí desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Cuéntanos Alfonso, la Ceiba, lugares turísticos, restaurantes y hoteles donde los amigos pueden venir. Hola Adelmer, gracias amigos que siempre siguen la señal de CBA. Indudablemente dicen la Ceiba, la novia de Honduras. La Ceiba lo tiene todo. Aunque por ahí, pues obviamente somos la ciudad referente, el epicentro, porque mucha gente se queda, pernota aquí en Ciudad Puerto de la Ceiba, pero viaja por ejemplo a las playas del Porvenir, viaja a Acuario y Salado, que pertenece a San Francisco, la Masica y también el Porvenir. Son tres municipios, pero además de ello también viaja a la Laguna de Cacao, que pertenece a Jutiapa, etcétera, etcétera. Pero la Ceiba es la ciudad noble, la ciudad hospitalaria y la ciudad que lo tiene todo. Así que, qué decir Delmer, hoy arrancamos en horas de la noche aquí en el malecón ceibeño. Y atrás al fondo lo que tú tienes es la marca de la ciudad de la Ceiba, que fue aprobada en la administración pasada del doctor Jerry Sabio. Y pues obviamente tú ahí puedes identificar las letras, dice la novia de Honduras, pero tiene la industria, tiene el ceibón, tiene las culturas vivas, que es el tambor, tiene la catedral, tiene la municipalidad, la piña, que te digo yo que es del Porvenir, pero que lo asocian porque la compañía está acá. Está acá, correcto, tiene el coco, tiene las máscaras de carnaval, además de ello tiene también lo que es el muelle Reinaldo Canales. Así que tú puedes disfrutar acá de playa, de mar, puedes disfrutar de ríos cristalinos, por supuesto, puedes disfrutar de aguas termales, de culturas vivas también, que son nuestros hermanos garífunas. Oye, es que también, como dicen allá en un dicho, de Gucigalpa piensa, San Pedro Sola trabaja y la ceiba se divierte. Aquí vemos cómo la gente se divierte los fines de semana en la zona viva que tenemos aquí en la ceiba, Alfonso. Correcto, imagínate que hay un grupo musical que canta en los bajos de la aduana y canta al aire libre y de lo que vive es de la propina y obviamente cuando lo contratan para alguna fiesta privada, pero la gente sale a caminar, sale a compartir, todavía es muy segura la ciudad de la ceiba, a pesar de que hay algunos que otro incidente violento, pero sí hay mucha seguridad, la gente puede disfrutar en familia, puede caminar, puede comer las deliciosas y exquisitas baleadas, los pastelitos, el chicharrón con yuca, los famosos tapados por ahí, ¿verdad? Los perros calientes, los octopas, las baleadas de la línea. Así es, y también las baleadas que hay por la plaza central. También. O sea, en diferentes puntos tú puedes disfrutar de exquisita gastronomía. Así que la invitación es para todos aquellos amigos que quieran venir a Atlántida. Tiene, está la ceiba, está también por allá las playas en Corozal, San Bocric, también estamos en el centro de Atlántida, San Francisco, La Masica y la ciudad Puerto de Tela, que no se queda atrás con ese auge que lleva, hotelera y muchas cosas para divertirse. Así que invitamos entonces a todos los amigos, Alfonso, que puedan venir hasta este sector en este frío Morazán. Correcto. Véngase a la ceiba, mire, usted quiere ir a Utila, toma un ferry aquí. Usted quiere ir a Cayos Cochinos, toma una lancha. Usted quiere ir a Cuero y Salado, quiere ir a la Laguna de Cacao, quiere visitar las culturas vivas, ver cómo están los garífunas, qué tipo de gastronomía hacen. Quiere disfrutar del casco histórico de Ciudad de la Ceiba, véngase. Nosotros le invitamos, porque estamos seguros, Delmer, que una vez que visite la ceiba, usted va a querer visitar constantemente la ciudad y disfrutar de sus vacaciones. Gracias, Alfonso. Así que todos los invitamos para que vengan a divertirse sanamente en esta Semana Morazánica. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. de CBA, me encuentro con Marcos Madrid, acá de visita en la ceiba, el hombre de... El hombre del CBA karaoke, el hombre del noticiero Respertino. Es un placer para mí estar en la ceiba compartiendo con Alfonso. Alfonso, ¿sabes algo sobre la historia de la baleada? Danos un concepto de lo que es en sí la baleada aquí, en lo que es la línea. Bueno, mira, la baleada inició aquí. Baleada, Doña Tere, desde 1964. ¡Wow! 36 más 23 años, ya pueden sumar ustedes, prácticamente 59 años. 59 años de historia en cuanto a la baleada se refiere. Alegan en San Pedro Sula que nació en San Pedro Sula la baleada, pero aquí se les da un concepto de que no, que es aquí en la ceiba. Correcto. ¿Tú qué piensas? Sí, de hecho, nació aquí, aquí es la línea férrea por donde pasaba el ferrocarril, iban a descargar el banano a los buques que venían de, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y había mucha actividad aquí en el barrio Inglés. Entonces, estamos en la línea en baleada Doña Tere. Pero, esa es historia y la verdad que los ceibaños sabemos de que aquí nació la baleada. Interesante, Alfonso. Los alforanos nos copiaron ahí, que no se molesten ellos. Bueno, excelente. Pero, ¿qué le parece si conocemos cómo se hace una baleada? Me parece... Marco Madrid nos va a enseñar, ¿no? Nos parece bien la idea de conocer cómo se hace una baleada, a ver si nos acompaña nuestro amigo Cristian Estrada, con la compañía de Alfonso, quien nos ha dado un concepto sobre gastronomía ceibeña y entre eso es la historia de la baleada, que nació legalmente aquí, justamente donde estamos, una gran historia. Permiso, jóvenes. Somos de CBA Televisión, un canal con espacio para todos. Estamos felices de haber disfrutado de los bocadillos. ¿Cuánto tiempo tienen de trabajar ustedes en este puesto de venta? No, el negocio, Baleada Doña Tere, desde el 64. 1964. ¿Y usted aquí? No, yo soy hija de ella. Usted es la hija de Doña Tere, mire. Ella es, aquí vemos en CBA Televisión, un canal con espacio para todos, la hija de Doña Tere, donde aquí nació la baleada, en la ceiba. ¿Qué le dice su madre? ¿Cómo nació la idea de hacer una baleada? ¿Y cuál es la historia? ¿Cómo nace la idea? Ella, las inventó las baleadas. Sí, ella empezó en el 64. Nosotros estábamos pequeños, pero ella nos cuenta la historia. Empezó allá, nos pasaba aquí el tren, la encana, la carril allí. ¿En la esquina? Sí, acá, no, acá. ¿En la esquina? En la estándar, allá. Sí. Sí, ahí empezó. Era la tortilla, frijoles, esa es la baleada original. ¿Tortilla y frijoles? Sí. ¿Tortilla y frijoles era la baleada original? ¿Qué es la tortilla, frijoles parados? Sí, no, la tortilla, frijoles parados y queso. Esa es la baleada original. ¿Y por qué le puso baleada? ¿De dónde viene el nombre? Viene el nombre de la baleada porque la tortilla es la arma. Sí. Los frijoles es la cápsula. Son los tiros. Y el queso es la pólvora. Entonces ahí por eso se puso la baleada. Excelente información. Denos su nombre. Albaluz. Albaluz, la hija de doña Térez, la señora que inventó la baleada. Hemos estado aquí en la ceiba, la ceiba de noche, es bonita la experiencia en compañía de Alfonso, en compañía del Mercurio, en compañía de Cristian Estrada. Estamos felices, estamos contentos de haber disfrutado una baleada aquí con la hija de doña Térez. ¿Qué le gustaron? Sí. No, sabrosas las baleadas. Y de hecho trabajan 24 horas al día. 24-7. 24-7. Aquí no se cierra. O sea, usted puede venir acá a la ceiba en cualquier momento. Era muy típico salir después de la discoteca y pasar por acá. Es casi una obligación. Aquí siempre lo esperamos para atendernos. Vienen, así como ahorita la Semana Morazánica, viene gente de todos lados y aquí vienen en la Baleada Doña Térez. Los que están son las originales. Las de ellas, aquí son las originales, ya las otras ya no. Son turistas nacionales e internacionales. Sí. ¿De qué nacionalidades se acuerda usted haber atendido gente? ¿De qué países? De todo el país, de Tegucigalpa, de San Pedro, de Estados Unidos, viene de España, viene de todos lados siempre a buscar a Doña Térez, cuáles son las baleadas de Doña Térez. Felicidades, felicidades. ¿Y cuál es el secreto? Compártanos un poquito cómo hacen, cuánto tiempo dejan reposar la tortilla porque estaba exquisita. No, no. La harina solo se deja cinco minutos reposar, se amasa bien y se deja reposar. Había todos ya los frijoles. Antes los frijoles no se licuaban porque eran parados, pero ahora sí los frijoles. Nosotros aquí los frijoles no los compramos así, sino que nosotros los... Ustedes los preparan. Sí, los preparamos. Y ese chile, que ese chile también es para campeones, ¿no? Sí, el chile también nosotros lo preparamos. Por ese chile viene mucha gente, porque el chile de aquí para allá tiene que ser rico. Sí, sí. Recuérdenos su nombre, su nombre a los de... Albaluz. Hemos estado con Doña Albaluz, hija de Doña Térez. La historia... Flores Motinho. Flores Motinho. Doña Albaluz, Flores Motinho. Ya escucharon ustedes, ¿verdad? El arma... La tortilla... Los frijoles son las cápsulas, las balas. Y el queso es la pólvora. Por eso le puso... Le puso... Baleada, ¿verdad? Así que con este informe... Volvemos... Con ustedes hasta estudios principales, desde las baleadas originales que aquí nacieron, en Honduras, en La Ceiba, en 1964, baleada Doña Térez. Remando fuerte llegaremos a la orilla. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. Hey, pensalo bien, porque en la vida toda meta tiene su dificultad. Que no te quiten la sonrisa y roben la felicidad, vive el presente, que en medio de la lucha vale la alegría. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día. Que mañana sea el día, dale play a lo imposible, a tu más grande ilusión, deja que salga lo bueno que late en tu corazón. De la fe doy la voz... Hola, hola amigos de las redes sociales, muy buenos días. Les saluda Samantha Lainez en compañía de Alfonso Martínez. El día de hoy nos encontramos en este nuestro recorrido turístico, aquí en lo que es el bello lugar de Sampo Creek. El día de hoy estamos aquí actualmente, en lo que años atrás este puente era lo que es el puente del ferrocarril, el cual conectaba el centro de aquí de Sampo Creek a lo que es la bella comunidad de Louva, que queda por supuesto en la parte de atrás. Y actualmente solamente funciona como lo que es un puente peatonal, para que las personas puedan cruzar desde el centro de lo que es Sampo Creek hasta lo que es el bello lugar de Louva. Amigos, en este momento nos encontramos en lo que es el mirador oficial de nuestra bella, de nuestro bello pueblo de aquí de Sampo Creek. Es un lugar turístico en el cual usted puede venir a disfrutar con su familia y amigos, para que usted pueda venir a disfrutar de lo que es esta Semana Morazánica. El lugar cuenta con muchísimos lugares y por supuesto también donde usted puede realizar actividades. También se cuenta con lo que son restaurantes, hoteles para que usted se pueda hospedar. También contamos con lo que es el servicio de lancha, para que usted pueda disfrutar de lo que es un tour a lo que es Cayos Cochinos. Asimismo también usted puede disfrutar de lo que es la hermosa gastronomía, la cultura y muchas cosas que este bello lugar les puede ofrecer. Dale play a la esperanza, dale play a la alegría, a la posibilidad de que mañana sea el día, dale play a lo imposible. En este momento nos encontramos con... José Roberto Norales. Amigo, cuéntenos, ¿qué es lo que usted nos puede ofrecer aquí en su emprendimiento? Entonces, el emprendimiento que tengo aquí es un puesto de gifiti. Entonces, tenemos gifiti en plantas, tenemos en dulce. Ese es dulce, esa es la planta para solo echarle líquidos, en tres días lo puede ya preparar. Y aquí tenemos ya preparado, este ya fue solo para tomar, ya está limpio. Ese es gifiti amargo, el amargo. Este es el amargo y este lo tenemos, ese es gifiti, el litro dulce. Lo tenemos de valor de 300 lempiras. Y aquí tenemos de raíces en tambos grandes, eso lo tenemos 600 la botella. Y es buen gifiti también, circulación de sangre, pura medicina casera. Y eso es para sobrevivir a uno siempre. Así es, he escuchado en muchas ocasiones que el gifiti también es medicinal. Sí, es medicinal. Es medicinal porque en los tiempos de antes nosotros usábamos bastante eso. Y todo el mundo queda perfectamente bien porque es bueno también para temperaturas, el sexo, todo eso sirve también. Y tenemos también aquí aceite de coco, que pueden hacer una hermosura cosmica con aceite de coco para el piel y para el cabello. Aquí tenemos también miel de abeja. El miel de abeja sirve también para eso, para alguna... Ahí tenemos aceite de coco y ahí tenemos aceite de tiborón que le puede echar un poco de miel para tomárselo a un niño para el asma. Eso es lo más importante. Entonces todo lo que tenemos aquí es medicina casera casi, que sirve para todo. Y qué precios se maneja en lo que es el gifiti y el... Tenemos varios precios del gifiti. Ponemosle un ejemplo, este dulce que tenemos 2.50. Y este amargo lo tenemos a 1.20. Entonces ya eso ya tiene otro precio. Aquí tenemos pequeño de cuarto que lo tenemos a 70. Y tenemos aquí en octavos también dulce, lo vendemos a 40. Es un precio sencillamente sencillo. Así, si vienen cerca podemos tratar con ella y podemos hacerle un porcentaje menos. Y en eso es lo que es la Semana Morazánica. Esperemos, ¿verdad? Primeramente Dios, que las ventas incrementen. Ah, oh, así, eso sí es. Esperamos siempre de la gente que vengan aquí a San Mucril, que tenemos buen gifiti para toda la gente aquí. Así es. Y también, amigo, le queríamos preguntar acerca de lo que es la preparación de esto. ¿Cuántos días se tarda en elaborarlo y el procedimiento? No, es como este ahorita que ya está preparado. Eso solo tener que echarle, lo puede esperar tres días para echarle. Hay mucha gente que lo que usted toma fuerte lo puede dar cuatro días o cinco días. Entonces, pero nosotros ya los líquidos, así que tenemos los líquidos y ya tenemos tamo grande para mantenerlo ahí. Ya lo sacamos de ahí. Y esto solo lo preparamos, ya preparado no se usa, porque esto ahorita si compro una de raíz, tiene diez veces que lo puede rellenar. Sacarlo y volverlo a rellenar. El gifiti nunca vence, nunca se vence. Y cuando ya no lo quieren consumir, lo pueden meter en un cuarto frío, ahí se mantiene hasta cuando lo vuelve a atumar. Así es. Ese se llama el patrón. Hay preñador, hay de todo tipo. El nombre, solo el nombre cambia. Pero el gifiti, gifiti. El gifiti es bueno para, más o menos, tenemos el gifiti bueno para tensión de sangre, circulación de sangre. Vemos que mucha gente, de tanto caminar, le duelen las rodillas. Entonces, no hay mucha circulación de sangre y tiene que haber circulación de sangre para que pueda conducirse bien. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes también. Les deseo lo mejor. Para toda la gente que está presente, que lo están viendo, ok. Sambocric, tenemos lo mejor el gifiti. Saluda Samanta Lainez. Y en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Leonardo Martín. Por supuesto, él nos estará brindando lo que es una pequeña entrevista. Nos encontramos en este momento en lo que es en el restaurante Cabasa. Amigo, cuéntenos, ¿qué menú tiene en este restaurante? Bueno, nuestra especialidad es en el área de mariscos, pero también contamos con carnes al grill. Nos especializamos en el área de camarones. Los puedes pedir en las siguientes presentaciones. A empanizados, al ajillo, en mantequilla, al picante. Y de igual manera, las sopas marineras que ofrecemos, una exquisitez con una amplia variedad de mariscos. Siempre mariscos frescos en todos nuestros platillos para que nuestros clientes puedan disfrutar de la calidad que nos caracteriza a nosotros como restaurante. Por mucho catalogado, como la mejor cocina de mariscos de la Costa Norte. Así es, también cuentan con lo que son bebidas internacionales y nacionales. Así es, contamos con bebidas nacionales, internacionales, cócteles de su gusto. ¿Y qué horario es el que se maneja aquí en el restaurante? Nosotros vamos a estar atendiendo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche durante todo este feriado morazánico y en general. Así es que le hacemos una cordial invitación a todas las personas para que puedan visitarnos aquí en lo que es el restaurante Cabasa. ¿Dónde está ubicado exactamente? Estamos ubicados en la comunidad garífuna de San Bocri. Simplemente toma el desvío principal y se dirige hacia la playa. Verán nuestro rótulo y estaremos encantados de atenderle. Y que no olviden de venir a disfrutar de un delicioso gifiti de nuestra cultura garífuna que nos caracteriza. ¡Suscríbete! 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 Soy Pablo César Huiti Zapata, periodista de la ciudad de La Ceiba y agradecerles estar aquí en Vía Zapata. Aquí estamos en Vía Zapata, nos encontramos en este momento. Cuéntenos amigos, ¿qué nos ofrece aquí en su negocio? Bueno, sobre todo ofrecemos paz, tranquilidad, que eso es lo que cuesta encontrar hoy en día en los establecimientos. Pero aparte de ello, hay gastronomía, áreas al aire libre para avistamiento de aves, de iguanas, toda especie de animales que son propios de nativos de aquí en nuestro lugar. Que la gente los puede observar. También la pesca de tilapias en el sitio. Y un relax con la gente, ¿verdad? Se permite que la gente pueda venir con sus mascotas, que eso es muy normal para nosotros, pero que a veces en otros lugares no se permite. Pero que aquí la gente lo puede disfrutar en la medida que puedan visitarnos en este paraje aquí de la comunidad de Corozano. Este es un lugar familiar, ¿verdad? Un ambiente totalmente sano, seguro. Al 100%. La verdad es que hicimos este sitio con... le dimos vida gracias al legado de mi papá. Él me heredó esta tierra y desde que me pidió que fuese un espacio para la familia, así se hizo desde un comienzo. Es muy familiar, como te repito, y la gente puede venir acá. Normalmente estamos abriendo solo los fines de semana, pero en esta temporada de feriado morazánico vamos a estar todos los días atendiéndoles, especialmente en horas de la tarde. Así es, y también como estuvimos viendo de lo que es la casita, que podemos ver al fondo, ¿qué representa lo que es esta casita? Bueno, esta es una casa de tierra o de bareque. Somos garífunas y esto es parte de nuestro legado. Si ustedes ingresan adentro van a encontrar de todo lo que antes se utilizaba en nuestras comunidades. Nosotros los garífunas crecimos con casas como estas, donde se elaboraron con el apoyo de cada uno de los hombres de la comunidad. Por día se hacía una o dos casas antes aquí. Tengo el orgullo de decir que en Corozal es la única casa con estas características. No hay más, le pueden dar vuelta al pueblo. Bueno, el modernismo nos ha consumido tanto que ahora hay mucho concreto, pero aquí es para recordar y que nunca se nos olvide de dónde venimos. O sea, cómo crecimos nosotros, el tipo de fuego que había ahí adentro, los utensilios que utilizaba mi mamá, mi abuela, ahí están. Son autóctonos, son propios de nosotros y la gente que quiera venir a Corozal y conocer algo como esto solo lo va a encontrar aquí en Villa Zapata. Los retos que le den la vuelta a los 14 barrios y colonias que tienen Corozal no van a encontrar ninguno así. Entonces es algo que tenemos como legado y que nos enorgullece poderlo tener acá como patrimonio de mi familia y por supuesto de nuestra comunidad. Así es. ¿Y qué horario se mantiene ahorita para lo que es la Semana Morazánica para que las personas lo puedan visitar? Bueno, como a mí me toca trabajar, tengo que ir a dar noticias también por las mañanas. Bueno, voy a estar abriendo en las tardes ya de las 13 en adelante. Vamos a tener ese horario entre los días lunes, martes y miércoles. Jueves en adelante vamos a estar desde la mañana horario de las 10 hasta que se vayan los clientes, ¿verdad? Porque aquí tenemos la característica de que la gente siempre llega un poco tarde. Hoy domingo está relajado, pero en un ratito nos cae mucha gente, esperan que baje el sol, le gusta tomar sus tés porque aquí hacemos té de jengibre, de albahaca, de orégano. La gente que tiene diabetes le hacemos su insulina. Tenemos muchas plantas medicinales, la canela que le hacemos sus tés también, el zacate té. Entonces los que les gusta el pan de coco con té vienen en las tardecitas, le hacemos sus cafés. Entonces procuramos tener un menú bien variado, adecuado a nuestra realidad. No es un sitio, lo aclaro, de lujo, pero es verdadero. Es autóctono, donde usted se puede sentir cómoda, tranquila, sin bolos que la anden molestando. Usted se va a relajar y no va a haber ningún tipo de rollo. Así es. Y haga la unificación a todas las personas para que les puedan visitar, la dirección para que ellos puedan ubicarse aquí en lo que es la comunidad de Corozal. Estamos ubicados en el barrio Zambrano, antigua línea férrea. Aquí nadie se pierde, adelante de Arenas y el costado sur de Chamorros. Todos los negocios que estamos aquí somos amigos, nos llevamos bien, con un Chamorro, con la gente de Arenas, con Omar que está, con la profe Marixa, con Adolfito, Siguash. O sea, no hay egoísmo entre nosotros, yo los puedo mencionar, no tengo ningún rollo, porque cada quien aquí tiene a su gente. Y no puede haber ningún tipo de recelos en dar una dirección o algo. Así que, algún virajanumulti nos haya pillado a Gueira, ya vara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!